Quiero darle un fuerte aplauso de bienvenida a nuestra invitada, Grisel Quiroga. Feliz, feliz de que me hayan pedido, o sea que me tuvo que traer. ¿Dónde comenzó tu historia, Grisel? Ay, depende cuál, ¿no? Soy mitad familia paseña, mitad tarijeña. Desde niña he tenido mucha influencia brasileña. Era buena alumna, pero mi risa... En colegio me ha traído muchos problemas. Era inquieta, entonces la risa, escándalos, pero buena alumna. Nunca me había sentido también como estos últimos años. Realmente qué importante es trabajarse a uno mismo. ¿Sos una mamá súper protectora? Sí, soy un poco mamá gallina, debo confesar. ¿Algún huequito así habrá para el amor? Dejalo tener una relación al hombre tranquilo. A mí también nos ahuyentan el ganado, también, finalmente. ¿Tu relación con ella cómo era? ¿Con mi mamita? Ay, mira, no sé si estoy lista para hablar. No quisiera arruinarte la entrevista llorando. Yo estaba por caer en depresión con la muerte de mi mamita, así, ahí. Y él me salvó. ¡Ay, te amo, no! ¡Ay, te amo, no! ¡Ay, te amo, no! ¡Ay, te amo, no! ¡Ay, te amo, no!